¿Qué es un código QR? El código QuickResponse es un sistema similar al código de barras, que permite guardar información de diferentes tipos, como por ejemplo direcciones o enlaces a contenidos en Internet. ¿Cómo acceder a la información contenida en un QR? Para acceder a la información es necesario tener una conexión a Internet activa y tener instalada una aplicación de lectura de códigos QR en el dispositivo. Estas aplicaciones son gratuitas en las tiendas virtuales de iOS y Android. Abra la aplicación en el dispositivo y dirija la cámara hacia el código para escanearlo. Espere un segundo y listo. La primera entidad que creyeron en la viabilidad y en la necesidad de un canal institucional y de que las entidades participaran en el canal institucional fue la Universidad Pedagógica con su programa, y es un programa líder en el tema de educación, en el tema de juventud, también para las personas que de una u otra manera tienen inquietudes sobre temas específicos.